Y este es el ritmo y el sabor Sonido Sky En San Miguel Ayala En este lugar lo puedo seguir Y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la unión americana Escucho tu voz de cada natural Fausto, Nazario y Evaristo Goza, goza, goza No dejas dormir, no puedo vivir Y físicamente ya no estás aquí Acaricias mi piel Me siento pasada desde la vida No dejas irte a ti y ya tú no estás Se encienden las luces sin explicación Ya sé que eres tú Puedo presentar Ya déjame en paz Ya déjame vivir Y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la unión americana Estrellas de la cumbia Estrellas de la cumbia Estrellas de la cumbia Y este es el que representa No dejas irte a ti y ya tú Y es un poco más No dejas irte a ti y ya tú Y es un poco más Pero no te voy a dejar Y es un poco más Y es un poco más Y es un poco más En este lugar no puedo seguir y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la unión americana Escucho tu voz de cada vez No dejas dormir, no puedo vivir y físicamente ya no estás aquí Acaricias mi piel, me siento pasar, no se va a mirarte y ya tú no estás Comprende mi amor, me pongo morir y fue doloroso también para mí Aléjate ya, ya déjame ser, tal vez algún día te vuelvo a ver En este lugar no puedo seguir, será lo mejor que me vaya de aquí Con tu color te quiero tocar, es tan complicado poderte olvidar Escucho tu voz en cada rincón, se encienden las luces sin explicación Ya sé que eres tú, puedo presentirme, déjame en paz y déjame vivir Y este es el que representa El grupo más sobresaliente de la unión americana Estrellas de la cumbia 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 Estrellas de la cumbia